bienvenidos a no es for play hoy les voy a enseñar cómo se hace una granja duplicadora de raíles de hierro y de raíles de propulsión los materiales que vas a necesitar van a ser una piedra lisa 20 bloques de cristal dos bloques de slime dos cofres una palanca dos observadores un pistón pegajoso una vía de propulsión y seis tolvas este sería el resultado final de la máquina que vamos a hacer si tú le das a la palanca entonces empezaría a funcionar tiraría vías de pueden ser de propulsión o de hierro y éstas se van almacenando con las tolvas dentro del cofre primero ponemos dos bloques de slime luego un observador mirando hacia abajo delante de los bloques detrás de los bloques de slime una piedra lisa mirando hacia adelante un observador que mire hacia el otro observador hay que fijarse que funcione luego un pistón pegajoso mirando hacia adelante también y una palanquita por detrás está todo perfecto ponemos la vía y tenemos que cavar tres huequitos hacia adentro así debajo y luego hacia adelante los huequitos para poner las tolvas hacemos los huecos del cofre colocamos el cofre y unimos las tolvas así tiene que quedar de esta manera luego vamos a colocar los cristales para que no se nos escapen las las vías cuando las esté soltando ok estaría así ok hacemos dos huequitos para poder acceder al cofre y le pondríamos pues el detallito perdón que aquí me faltaron la columna de este lado y la del otro y ponemos el cartelito para saber que esta es de este tipo de vía perfecto pues ya estaría le damos a la palanquita de atrás y estaría funcionando ya tenemos las dos granjas duplicadoras una de vías de hierro y otras de vías de propulsión entonces si te ha servido por favor suscríbete y dale a like y que al principio se me olvidó decirlo funciona para la versión 1.18 y 1.19 de yaba un besito cuídense mucho